Hola compañeros valientes, esto es lo que va a andar pasando para la próxima semana. Un recordatorio para el almuerzo. Asegúrense de pedirles a sus supervisores de almuerzo que usen el baño o tomen agua. Le darán un pase para hacer eso y luego debe de devolverlo a ese supervisor de almuerzo. Se espera que todos los estudiantes estén limpios y bien arreglados cuando lleguen a la escuela. Los hábitos personales de vestimenta en la escuela son muy importantes y afectan la calidad del aprendizaje que se lleva a cabo. No se permitirá ropa que distraiga o interfiera con el proceso de aprendizaje o que no sea seguro para la escuela. Esto es lo que va a andar pasando para la próxima semana. Los vemos en el mismo lugar en la misma hora.